Querida Norma Muñoz Ledo, autora de un libro que se llama Tú y yo, ¿La Tierra estaba enojada cuando se despertó el terremoto del 2017 en México? Bueno, la Tierra tiene sus razones para estar enojada, pero no tembló por eso. Tembló porque está viva. Esto es lo que intentas explicar en tus poemas, sumado a los dibujos, a los niños, ¿verdad? Porque te dejaron esta pregunta en la cabeza, digamos. Así es, sí, sí. Sí me quedé con esta pregunta sobre todo, pues con este asunto de que si estaba enojada, ¿no? Creo que es una pregunta que es una inquietud que puede estar en la mente de muchos niños y niñas ahorita. Si está enojada, pero me gustaba la idea de que pensaran de otra manera, ¿no? No quedarse con esta idea de, pues, de como de juicio, de castigo, ¿no? Sino más bien ver por qué, si está enojada, por qué está enojada. Ahora, es cierto también que tanto el terremoto como el coronavirus nos han enseñado o nos intentan enseñar que no somos imprescindibles en la Tierra también, ¿no? Así es. Y esto es una cosa que también transmites en tu libro. Sí, sí, y de hecho también hay una pregunta en los niños donde de alguna manera, pues, lo saben, ¿no? Porque dicen, oye, después de nosotros, ¿quiénes van a venir? Pero sí, efectivamente aquí, pues, la fuerza de la vida en la Tierra es tan grande que aún si la humanidad se extinguiera, la vida va a seguir. Es decir, como pasó, oye, tenemos un ejemplo muy claro con los dinosaurios, ¿no? Se extinguió la forma de vida que había en ese momento en la Tierra y, pues, vieron otras. Claro. Ahora, ¿con qué espíritu hiciste tú el libro, además de para contestar la pregunta? ¿Con qué espíritu tú, frente al planeta y frente a la raza humana, hiciste este libro? Pues, mira, a mí... ¿Tú estás enojada? No, en realidad yo siempre he tenido como... Mira, me encantan los temas mitológicos. Me gusta mucho leer aquí en México la cuestión de los pueblos originarios y sus rituales y sus costumbres. Es una cosa muy viva. No es una cosa que fue parte de un pasado ahí antropológico, sino que es una cosa completamente viva. Y eso me encanta. Me encanta leer esas cosas y meterme en esos mundos porque ahí como que yo reconozco que está esta visión de un planeta vivo en el que somos parte, ¿no? Ese respeto, por ejemplo, en México todos los años cuando va a empezar el periodo de siembra, hay rituales, ¿no? En muchos lugares de México hay rituales, hay una petición a la tierra, ¿no? De que sea una buena siembra, de que las semillas se den, de que llegue la cosecha, de que haya lluvia. Todavía en México hay tiemperos que son estas personas a las que se les pide y se les paga porque ayuden a que haya lluvias y también para que no haya ganizadas o cosas así o heladas. Entonces, son rituales vivos y eso es muy interesante. Y me encanta como que se vea esta relación con la tierra. Amigas y amigos maestros y maestras me han contado que a veces les preguntan a los niños, oye, y a ver, ¿de dónde viene la leche? ¿De dónde viene el huevo? ¿De dónde viene el queso, la lechuga? Y las respuestas son impresionantes, ¿no? Obviamente en las ciudades, ¿no? Las respuestas son, pues, del cartón, pues, del súper, pues, del refri, o sea, hay una desconexión grande. Esa desconexión grande me hace pensar mucho en el futuro, pensando además que, bueno, yo no lo voy a, yo no voy a estar en el futuro, pero con cierto pesimismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bien. Nos enfrentamos a niños ahora y a jóvenes que no les interesa para nada leer. ¿Y tú qué haces, libros para niños? Estuve mirando otros libros tuyos. ¿Cómo ves este tema? Mira, yo creo que hay muchas cosas que decir. Efectivamente, es un mundo al que cada mujer le cuesta más trabajo leer. O sea, yo diría que en México hay una lectura de los libros para niños y jóvenes que durante muchos años, muchas editoriales han hecho, pues, grandes campañas por acercar los libros a los niños y hasta cierto punto se ha logrado. Pero tenemos más de 30 millones de habitantes menores de 17 años en este país. Entonces, pretender que ya alcanzamos a todos y que ya todos son lectores, pues, sí, no, no lo hemos logrado, ¿no? Pero también tenemos la presencia de todas las, no sé, de una competencia que sí la es, una competencia de plataformas de streaming, de libros que es enorme. Y aquí la cosa es que es el gran reto de escribir para niños y jóvenes, es que logre que pasen las páginas, que te interesen en la historia y lleguen al final. ¿Qué logra? ¿Qué logra? Entonces, para muchos editoriales, en la parte de libros para niños y jóvenes, es la que tiene los números negros, es la que realmente logra llegar a más lectores. Los libros para niños y jóvenes se reivindican, se reimprimen constantemente. Entonces, sí hay un lugar ahí en donde hay un espacio para la literatura en el corazón de los niños. Pero, pues, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque además, por ejemplo, en ese tiempo de la pandemia, pues, nos volvimos electrónicos todos, ¿no? Y antes, de repente de ahí, pues, la pantalla era para trabajar, ahora ya es también para estar en contacto, ¿no? Como ahorita tú y yo, ¿no? Quizás en muchas circunstancias hubiera sido en persona. Ahora, tú dices entonces que hay que unir a estos medios que tienen los jóvenes con el libro para niños, para jóvenes en sí, digamos. Sí, sí, yo siempre he pensado, porque hace tiempo yo trabajaba haciendo guiones, y, pues, sí había como propuestas, ¿no?, para hacer programas donde se pudiera hacer esto. Pero yo creo que sí puede haber una sinergia entre los libros y los medios electrónicos, y hay que encontrarla. No es una cosa que se ve con mucha naturalidad, pero puede existir. Y si no existiera esta sinergia, por lo menos sí dar espacios para que los niños también lean. Ya sabemos que van a ver la tele, eso ya es por descontado. Sí, que van a ver el teléfono y hablar. El teléfono, la tele, la tablet. Ya sabemos que eso lo tienen a mano y es un lenguaje facilísimo de aprender. Pero hay que crear los espacios para que también estén los libros. Tú haces libros para niños, ¿cuál es el que más ha vendido, el que más ha, este, y con los niños se han involucrado, digamos? Pues mira, tengo varios que han sido así como muy queridos. Por ejemplo, creo que el primero que tuvo es, a su parte, fue Matemágicas. Otro que se llama El nuevo restaurante de Pier Quintoni, Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas lo vi, es precioso. Es muy bonito. Es una historia linda. Y bueno, como hay una historia de amor ahí, bueno, o sea, tiene muchas lectoras, sobre todo. También El Bestiario de Estrellas Fantásticos Mexicanos, publicado también por el fondo de cultura, ha sido así, muy querido. Perfecto. Bueno, la última pregunta, ¿cómo ves el futuro de tú y yo? El futuro de tú y yo. Bueno, pues mira, yo quisiera que llegara a muchas lectoras y a muchos lectores. Es un libro en todos sentidos accesible, es de un tamaño más o menos pequeñito. Muy precioso, sí. Y me recuerda a lo que decía Beatrix Potter cuando describió sus libros de Peter Rabbit, como decía, que libros pequeños para manos pequeñas. Este libro me recuerda, me recuerda esa idea. Es un libro también que su precio es bastante económico. Entonces, yo lo que quiero es que sea un punto de partida. Esa es una idea que me gusta mucho jugar con esa idea de libros. Porque para mí, los libros que más me han impactado en la vida, los que he leído más me han impactado en libros, que han sembrado una semilla. Y a eso quiero que pase con este libro, que haya más preguntas y que finalmente, pues en familia o en las escuelas se puedan contestar, se pueda dar el espacio para que estas preguntas se hagan y se contesten. Y algunas personas me han dicho, oye, es que hablas del tema de la muerte. Pero mi respuesta es, ¿y por qué no? Claro que hay que hablar. Hay que hablar de todo. Y hay que poner a los niños y a las niñas, a los jóvenes en la mesa y platicar con ellos. Porque hay que sentarlos a la mesa y platicar con ellos. Porque a veces pensamos que no se dan cuenta de las cosas que pasan. Se dan 20 veces más cuenta a veces que los adultos. Entonces, siempre es interesante la idea de platicar. Y además el futuro de la humanidad está en ellos. Está en ellos, por supuesto. Y los más, ahí sí hay niños que probablemente lo vean en el asunto con más ligereza y eso, pero hay muchos, muchos jóvenes y muchos niños. Yo diría que estamos hablando de una población menor de 30 años que tiene poca esperanza. Y eso sí es triste. Porque yo crecí en un mundo que no estaba amenazada. Si acaso, pues, a ver, estaban las armas nuclear y esas cosas, ¿no? Que por supuesto también tenían su lugar en los miedos infantiles, ¿no? Pero así de pensar, oye, ¿realmente va a haber un problema con los recursos? ¿Realmente la contaminación nos puede llevar a tal grado que esta casa se vuelva en contra de nosotros? Pues, no, no era algo que nos preocupara. Y ahora no nos preocupa. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ti, Mónica. Otro abrazo.